Buenos días, mi nombre es Fermín, como acaba de comentar Juanto, y lo primero de todo quería agradecer la invitación para estas jornadas. Como habéis visto ahora, mi presentación únicamente incluye tres diapositivas, porque lo que quiero es que nos centremos un poco más en el programa. Mi charla va a ir más relacionada con el programa que utilizo yo prácticamente en el día a día, bien en el club como con la selección española de balonmano. Yo vengo del mundo de los deportes colectivos, más concretamente del balonmano, como acabo de decir, pero me parece una herramienta que es interesante tanto para deportes colectivos como para deportes individuales. Si en algún momento tenéis alguna duda relacionada más con los deportes individuales, no tengáis ningún problema en comentármelo. La herramienta sobre la que vamos a hablar se llama XPS CD-Line y toca varios palos diferentes o varios ámbitos dentro del rendimiento que nos pueden interesar. A mí, una de las más importantes o por la que empezamos a trabajar con este programa es por las sesiones de entrenamiento. Se nos generó un poco la duda de ver cómo podemos generar una base de datos de ejercicios que pudiéramos compartir con otros entrenadores o que pudiéramos tener ahí en la recámara para poder utilizarlos. Y en este programa encontramos un poco la respuesta. Otra de las herramientas más importantes que tiene el programa es el tema del videoanálisis. Por ejemplo, en el mundo del balonmano, ahora este es el programa más potente que nos podemos encontrar y que más se utiliza. También nos da posibilidad de registrar test, registrar marcas, ver un poco la evolución de nuestro deportista con diferentes parámetros, también parámetros físicos, nos da la opción de monitorización de la carga, también relacionado con lo que habían comentado en las dos charlas anteriores. Y hay una cosa que me parece muy interesante, sobre todo un poco para el ámbito en el que podéis estar trabajando, que da mucha facilidad para poder compartir información. Bien información entre el entrenador y el deportista o información entre diferentes entrenadores. Dentro del programa yo puedo dar permisos para que una persona pueda acceder a cierto contenido o pueda acceder a otro contenido de un deportista. En este caso que vais a trabajar con deportistas que unos días pueden estar trabajando con vosotros, otros días en el club o dentro del club también pueden estar con diferentes equipos. Ahí podemos ver lo que están trabajando en cada uno de esos ámbitos o compartir información entre el club y la federación o entre el club y los entrenamientos específicos de rendimiento. Voy a abrir el programa, que yo creo que de esta forma lo vamos a ver mejor, y así os explico los diferentes ámbitos que podemos tener. A ver... A ver... Si me funciona esto... Eh... Si me coge bien esto... Si no... Ya está. Vale, esta sería un poco la interfaz del programa. Tiene varios apartados, voy a ir explicando un poco uno por uno las posibilidades que tiene. Aquí tendríamos tres apartados diferentes que van estos dos relacionados con el tema del videoanálisis, que será con lo que termino un poco la ponencia, y la pizarra, que es la zona en donde yo puedo dibujar y preparar mis ejercicios de entrenamiento. Primero, para empezar, puedo compartir la cuenta con diferentes personas, con diferentes entrenadores, clubes o lo que considero oportuno. En este caso, esta es mi cuenta personal, la tengo compartida con la cuenta del club, la cuenta de Ana Itasuna, y luego con otros entrenadores y con las selecciones españolas, con la cuenta de la federación. Nosotros, por ejemplo, dentro del club, trabajamos dentro de una cuenta madre, que es la cuenta del club, y hay que dar todo registrado, que eso también es una forma de poder mantener toda la información dentro de una cuenta. Y luego, dentro de esta cuenta, tú vas dando accesos a cada entrenador de lo que quieres que vea. Yo quiero que este entrenador tenga acceso, en mi caso, al equipo de Primera Nacional Masculino y al cadete, que son los que yo entreno, ¿vale? Pues únicamente tiene acceso a esos dos equipos. Aquí llamaríamos equipos dentro de los deportes colectivos, que podemos tener un equipo concreto, o también podríamos meterlos como grupos de deportistas. Aquí yo podría meter a los entrenadores que considero oportunos y al grupo de deportistas que también considero oportuno. En este caso, serían los entrenadores. Si es un deporte individual y únicamente hay un entrenador, pues yo podría meter al entrenador, al preparador físico, al fisioterapeuta, a la gente que me interesa, que pueda tener un poco manejo dentro de ese grupo. Esto simplemente que hay un canal de mensajería dentro del programa también, igual que puede ser para enviar información. Y hay un canal para poder compartir información con los deportistas, que ahora lo veremos, vale, un poco más detallado. Este es uno de las interfaces más importantes, la parte del calendario. ¿Por qué digo que es más importante? Aquí es donde yo puedo agendar las sesiones de entrenamiento. Puedo agendar sesiones para todo el equipo, que yo aquí, por ejemplo, tendré la sesión que hice con mi equipo, por ejemplo, el otro día. Pues tengo aquí el apartado de fuerza, vale, cada ejercicio de entrenamiento tiene su foto y algunos también tienen su vídeo, que lo vamos introduciendo. Vale, un poco en relación con la base de datos que habían comentado. Pues aquí vemos a alguien ejecutando el ejercicio, por si yo esto se lo quiero dar a un entrenador y que sepa un poco cómo es el ejercicio, incluso parámetros más importantes. Como vemos aquí, pues un poco el texto en que se tienen que fijar cuando están haciendo ese ejercicio. Sobre todo en la preparación física tratamos de hacer hincapié en este aspecto porque hay muchos entrenadores que igual tienen ciertas nociones o igual tienen menos conocimiento, pues para que sepan cómo corregir al deportista para no tener problemas lesivos. Y luego aquí entraríamos con la parte de la pista, lo mismo, pues tendríamos todos los ejercicios que se han hecho en esa sesión, vale, pues aquí trabajaríamos en este caso la orientación defensiva, el juego, tal, tal, tal. Un poco desde el inicio hasta la parte más colectiva. Aquí tendríamos lo que hemos trabajado, pues la fuerza la trabajamos en forma de circuito, la técnico y luego la pista hicimos técnico-táctica defensiva, un poco lo que fuimos trabajando, vale. Como veis aquí pone notas del entrenador, estas son las notas que únicamente me aparecerían a mí cuando yo veo una sesión. Y aquí pongo notas, puedo poner notas que también las ve los jugadores. Luego la sesión yo puedo decidir si quiero que lo vean los jugadores o los deportistas o quiero que no lo vean. Si yo quiero que el deportista antes de la sesión sepa lo que va a trabajar, yo le puedo dar acceso para que lo vea. O si prefiero que no lo vea porque quiero que cuando venga ya se encuentre con la sesión o yo le voy guiando un poco la sesión, pues puedo quitarle para que lo pueda ver. Aquí puedo añadir también archivos adjuntos, por si en algún momento me sirve, quiero meter algo que me pueda interesar durante la sesión o la sesión la tengo en un PDF porque es una sesión antigua que no la tengo dibujada aquí en el programa y la quiero meter. Puedo añadirle aquí. También el tema de asistencia. Puedo controlar quiénes son los deportistas que vienen y puedo poner si ha asistido, si no ha asistido, cuál es el problema por el que no ha asistido. Si es que está enfermo, está lesionado o ha pasado alguna cosa por la que no haya podido acudir. Y también puedo editar los miembros que acuden a cada sesión. En esta sesión, yo como veis, tenía 37 deportistas con entrenadores, 42 participantes. No siempre vienen a entrenar todos a todas las sesiones. Entonces, aquí puedo ir jugando un poco con quién viene y quién no viene. Aquí a la derecha, como veis, hay una serie de carpetas que aquí es donde tengo yo los ejercicios planificados o donde están los ejercicios que hemos ido creando. Hay un apartado de preparación física, que aquí tenemos preparación física, vídeos que son ajenos o entrenamientos que son ajenos a los que hemos creado nosotros. Sesiones de fuerza, bien un poco dividido también, autocargas, ejercicios con valores medicinales, ejercicios de core, de entrenamiento más funcional, tema de pesas. Ejercicios coordinativos también para, pues sobre todo que aprovechamos para trabajar con jugadores o con niños y niñas más pequeños. Algunos ejercicios de velocidad, luego algunos ejercicios de preparación física más específica de porteros. Y luego vendrían los temas de entrenamiento por puestos específicos, un poco más individual. También ejercicios de prevención de lesiones que estaban comentando antes, pues ejercicios de rodilla, rutinas ya de rodilla preparadas directamente, de hombro, de flexiones de rodilla, de tobillo, un poco. Para que cada entrenador o entrenadora que entre aquí, pues tenga ya una noción de lo que puede trabajar. Lo mismo para poder trabajar con los porteros, juegos de calentamiento, rutinas, un poco. Cada aspecto que consideramos que es importante del deportista, que aquí lo puedas trabajar tanto a nivel físico y condicional como a nivel técnico-táctico. Aquí, esto sería una sesión grupal, que acabo de comentar, pero también podemos hacer sesiones individuales. Yo puedo considerar que hay un deportista que aparte del entrenamiento que vamos a hacer en pista, quiero que haga algo individual por su cuenta. Entonces puedo seleccionar un deportista y agendar una sesión individual. Y aquí le puedo lo mismo, introducir este tipo de ejercicios. Puedo decir, pues, este deportista tiene un problema de hombro, le puedo agendar aquí un entrenamiento individual de prevención de hombro. O estoy en un deporte individual, este deportista le toca trabajar esto y no tiene nada que ver con lo que tiene que trabajar el resto de deportistas. Entonces le puedo agendar a él únicamente una sesión individual. Y aquí, y podría ir agendando los ejercicios que considero oportunos. Como veis, aquí se van marcando los ejercicios y aquí, cuando pincho, puedo acceder a cómo es el ejercicio. Aquí veríamos la descripción, la imagen que hemos subido del ejercicio. Y aquí estaría el vídeo un poco viendo cómo se realiza para que bien el jugador lo pueda hacer de forma individual o para que su entrenador acceda y vea cómo es la sesión. Si la sesión la programa el entrenador, ya sabe cómo hay que hacerla, pero si la programa alguien externo, como puede ser, por ejemplo, un preparador físico, pues, para que el entrenador también sepa cómo hay que llevarla a cabo. Aquí podríamos ir metiendo tema de series, ¿vale? Podríamos introducir la intensidad y esto luego el deportista, cuando realiza la sesión, también lo puede rellenar con el tiempo que le ha llevado y la intensidad que le ha generado esa sesión. Aquí podríamos ir introduciéndolo y luego te da la opción, si quieres, también de imprimirlo, ¿vale? Quedaría, si lo puedo guardar, no sé si me voy a dejar, quedaría la sesión también en formato PDF, ¿vale? Pues, si lo queremos tener en papel. Aquí tendríamos los ejercicios que os he ido comentando y también podemos hacer una serie de ejercicios individuales, ¿vale? Únicamente, pues, si son ejercicios que cuando hacemos colectivos queremos hacer una serie de ejercicios y cuando trabajamos individual queremos hacer otro, pues, lo podríamos tener aquí. Imaginaos que el tema de pistas siempre lo hacemos por equipos y el tema físico lo hacemos individual, pues, igual me interesa más aquí tener el aspecto individual. Todo esto viene alimentado desde aquí, desde la zona de colecciones. Yo aquí es donde voy creando mis ejercicios, ¿vale? Voy a ir quizá algo más técnico-táctico, por ejemplo, pues, este ejercicio ha sido creado aquí. Yo añadiría un ejercicio, que lo voy a llamar prueba, y me vendría esta carpeta de aquí, ¿vale? Yo aquí puedo ir escribiendo lo que yo quiera, pues, en este caso, quiero hacer algo de desplazamientos, por poner un ejemplo. Y aquí escribiría la descripción del ejercicio. Y luego aquí me da la opción de agregar una imagen, agregar un vídeo, agregar desde YouTube, si el vídeo está subido en YouTube, o ir a la pizarra. La pizarra es donde yo voy a dibujar mis ejercicios. Lo bueno es que es bastante intuitiva y se dibuja bastante rápido. Aquí tendría las pistas, yo en este caso tengo las pistas de balomano, pero se podría tener cualquier pista de cualquier modalidad. Lo único que te pide el programa es que cuando tú accedes, pongas el deporte al que perteneces, para que se pueda adaptar un poco a ese deporte. Y aquí lo que haría sería ir dibujando. Como veis aquí, pues, tenemos, en este caso, los jugadores verdes que aparecen aquí. Y yo lo que haría sería añadir uno nuevo. Iría metiendo un poco las... pues, quiero meter jugadores verdes, voy metiendo los jugadores. Puedo meter luego defensores, los puedo ir rotando. Vale, un poco, pues, ir jugando con todo esto para ir creando mi propio ejercicio. Lo bueno es que, en relativamente poco tiempo, creas el ejercicio y lo puedes meter a la sesión. Y para mí lo más importante es que luego te queda para sesiones futuras o para otros entrenadores. Nosotros, por ejemplo, que trabajamos sobre una cuenta de club, lo bueno es que los ejercicios que hago yo le sirven al resto de entrenadores y los que hace otro entrenador también me sirven a mí. Y eso, al final, es bastante enriquecedor. Después iríamos al tema de monitorización. Aquí un poco relacionado con lo que habían hablado antes, de forma un poco más sencilla. No tan detallada. Podemos pasar a los deportistas también teses para que nos rellenen y nos den cierta información. Esto me parece interesante, como habían comentado antes, sobre todo para cuando yo no estoy todos los días con el deportista. Hay días que puede entrenar conmigo o días que puede entrenar con otro equipo. Entonces es importante un poco conocer cómo se encuentra el deportista. Aquí podríamos ver a nivel global cómo se encuentra el equipo y un poco dentro de los parámetros, cuáles son los que están mejor y los que están peor. Esto sería un poco el global del equipo. Todo esto se rellena con un test que a ellos les salta en el móvil por las mañanas. Entonces, cuando se levantan, lo rellenan, tardan un minuto y nos gasta información. Y luego esto es un test que les salta después de los entrenamientos, con la percepción subjetiva del esfuerzo time que habían comentado antes. No es tan detallada como estaban hablando de la aplicación que están desarrollando, pero nos puede dar cierta información un poco más básica. Aquí te sirve para comparar un poco los días y cómo está el jugador respecto al equipo. Y luego aquí tendríamos un perfil individual de cada jugador que nos sirve también para un poco esa misma información. Podríamos tener aquí la carga del entrenamiento. Por ejemplo, esta semana que hemos entrenado, lunes y martes, la carga sería la barra azul y la verde sería cómo está el equipo, cómo está el jugador respecto al equipo. Y aquí el estado de forma, lo mismo cada día, cuando se ha levantado, cómo se encuentra ese jugador, cómo se encuentra el equipo. Y a nivel individual de cada día, un poco esa red en función de los parámetros que vamos cogiendo. Aquí también podemos incluir una serie de informes un poco relacionados con lo que habíamos hablado antes de lesiones. Aquí podríamos generar un informe de una lesión, por ejemplo, lesiones, y que el jugador lo vaya introduciendo y luego poder ponerlo aquí. Esto es muy modificable. Entonces toda la información que queremos redactar sobre un jugador lo podemos incluir aquí, diferentes parámetros. Y podríamos poner lesiones, un poco, sobre todo el historial que ha ido teniendo, o diferentes aspectos que nos pueden interesar. Además aquí... Vale, aquí podemos incluir, como os he dicho antes, que podemos ir marcando los test o las diferentes marcas de forma periódica que va realizando un deportista. Podemos introducir parámetros físicos. Por ejemplo, un poco la evolución de la altura que va teniendo un jugador en diferentes etapas de una temporada o en diferentes etapas de su trayectoria deportiva. Lo mismo con el peso, con la grasa corporal, cómo va evolucionando. Nosotros realizamos mediciones de grasa en ciertos jugadores. Pues aquí también puedes ir viendo cómo va esa evolución de la grasa general o de la grasa en ciertos parámetros. También diferentes test físicos que podemos realizar. Podemos ir introduciendo aquí el valor y la fecha en la que se ha realizado. Sobre todo, igual también en deportes individuales. Me interesa saber qué marca ha realizado en un momento determinado. Aquí lo podría introducir simplemente con poner la fecha. Imaginaros que hoy he realizado un test de mil metros. ¿Y cuánto tiempo me ha llevado ese test? Podría poner aquí 90 segundos y lo podría introducir. Aquí podríamos ir viendo un poco la variación que va llevando el deportista a lo largo de una temporada, a lo largo de tres temporadas, cuatro temporadas. Un poco cómo es esa evolución. Aquí hay otro aspecto interesante que va más relacionado con mi control como entrenador. Si os fijáis aquí, cuando os he hablado de los ejercicios, están separados por carpetas. No están separados por carpetas únicamente porque no os apetece llamarlo así. Sino porque son los contenidos que luego vamos a trabajar. Entonces, si tú aquí vas a estadísticas, tú puedes ver qué es lo que estás trabajando más y qué estás trabajando menos con un equipo o con un deportista. Si yo, por ejemplo, voy a tema de aletismo, pues si estoy trabajando más la técnica de carrera, si estoy trabajando más el aspecto físico, todo eso. Luego me puede sacar un porcentaje de ejercer una consulta y me dice cómo estoy trabajando. ¿Estoy dedicando de 20 horas que he entrenado? Vale, aquí sale un poco el ejemplo, ¿vale? Pues tema de porteros, tema... Esto no son datos reales en este caso, ¿vale? Pero yo mando que una sesión dura 90 minutos y pongo que el calentamiento son 15, la preparación física son 20 y la trabajo 10 minutos con los porteros y hago 15 minutos de ataque, por ejemplo, en este caso. Luego aquí me va a salir qué estoy trabajando yo y cuánto tiempo, ¿vale? Que también me parece un dato que puede ser interesante porque muchas veces tú piensas que estás dedicando mucho tiempo a una cosa o hay algo que no funciona y aquí dices, joder, es que estoy trabajando el tiempo que sería necesario o igual al revés, lo estoy trabajando mucho tiempo y no está saliendo bien donde está el problema, ¿no? Hay otra opción dentro de las plantillas, un poco más relacionada con la programación, ¿vale? Un poco encadenado con el calendario que os había hablado. Si os perdéis en algún momento, decidme, ¿eh? Porque yo voy relacionando unas cosas con otras, igual por el camino no me explico bien. Y aquí lo que me permite es generar programaciones, ¿vale? Yo aquí puedo hacer una programación, por ejemplo, aquí hay un trabajo de verano que hemos asignado a un equipo, un trabajo de fuerza. Entonces yo aquí agendo una serie de sesiones, ¿vale? Y estas sesiones se me quedan aquí guardadas para luego poder generarlas a, o bien a un deportista, como habíamos comentado antes, digo, pues yo voy a llevar la programación de un deportista. Puedo venir aquí y digo, venga, voy a programar el mes. Me empiezo a hacer las sesiones, por ejemplo, creo aquí una nueva, ¿vale? Deportista. Y puedo hacer, en este caso, un programa de entrenamiento o de entrenamiento individual. Yo vengo aquí y digo, vale, voy a hacer el número de filas, en este caso son cuatro, y columnas son siete, pues para poder hacer toda la semana y normalmente un mes, ¿vale? Aquí 28 días. Y yo vendría y diría, vale, aquí lo que quiero hacer es un nuevo programa del lunes. Entonces, lo que me interesa que trabaje el lunes es, me pongo, pues quiero que haga dominada, fondos de brazo, remo y sentadilla, por ejemplo, ¿vale? Y yo esto lo genero, quiero que la haga esta hora. Vale, ya está. Entonces esta sesión se me va a quedar a mí para que esto es lo que vamos a trabajar el lunes, bien con un deportista o bien con un equipo. ¿Qué quiero hacer el martes? ¿Qué quiero hacer el jueves? ¿Qué quiero hacer el viernes? Entonces, esto luego lo puedo generar y se lo asigno a este deportista, por ejemplo. Y digo, quiero que empiece esta programación el lunes 28. Entonces yo lo voy a generar y lo que haya puesto aquí a este deportista se le genera para el día 28. ¿Vale? Luego yo puedo entrar dentro de las sesiones e ir ajustando la sesión, si hay algo que ha cambiado dentro de la programación. Pero es interesante para poder hacer un poco todo este tema de seguimiento o de programación. O incluso, únicamente quiero programar los contenidos. Pues puedo venir aquí y poner lo que quiero trabajar, me lo genero en mi sesión y cuando vaya al calendario me van a salir los contenidos que me toca trabajar ese día. Y ya puedo meter un poco la sesión. Esto también es interesante si yo lo que hago es todas las semanas, los lunes hago este ejercicio o los jueves hago este ejercicio. Yo aquí podría meter únicamente los dos primeros ejercicios que hago todos los lunes y le doy a generar y siempre van a aparecer los lunes esos dos primeros ejercicios. ¿Vale? Es un poco, al principio sí que es un poco más de tarea ir metiendo los ejercicios, pero una vez que los vas teniendo ganas bastante tiempo y es interesante a la hora de hacer las sesiones. Por último, antes de meterme con el tema del videoanálisis, da la opción de introducir formularios al final del entrenamiento. Lo que os decía antes que habíamos visto que rellenan un poco la percepción subjetiva del esfuerzo al final de la sesión, aquí puedes añadir el formulario directamente que están creados, le das aquí y siempre le salta al final de la sesión para que sea automático. Todo esto de las sesiones, hay una cosa que tiene muy buena que es que la aplicación también está para teléfonos móviles. No es tan potente como para el ordenador, pero sí que me sirve a mí para ver la sesión. Entonces yo con llevar el móvil encima puedo ver la sesión de entrenamiento, puedo ir ajustando, incluso puedo apuntar si he hecho algún cambio dentro de la sesión. Y los deportistas lo mismo, si un día tienen una sesión individualizada, van con el móvil al gimnasio o tal, ahí ya tienen la sesión y no hace falta ninguna otra forma de enviar la sesión. Para terminar con el programa, como os he dicho antes, es una de las herramientas más importantes de videoanálisis, por lo menos en el mundo del balonmano hoy en día. Y tiene varios apartados. Primero aquí tendríamos el tema de cómo analizar un partido. Este creo que lo tengo aquí metido en el programa. Esta sería un poco la interfaz que nos encontraríamos a la hora de analizar un partido. Veríamos aquí el vídeo y aquí los diferentes parámetros que yo quiero analizar. No sé si estáis un poco familiarizados con el videoanálisis. Al final lo que yo hago dentro del partido es seleccionar una acción concreta o un corte concreto que a mí me pueda interesar. En este caso puede ser un aspecto táctico, pero en un deporte individual también puede ser un aspecto técnico concreto o algo que quiera corregir de mi deportista. Entonces yo cuando quiera hacer un corte, lo que hago es le doy a un botón para que empiece. Como veis aquí empieza que la grabación empieza en el 2022. Y le doy al botón para que termine. Y luego aquí lo que me sale es un panel que he creado yo. ¿Qué quiere decir este panel? Estos son los filtros sobre los que luego voy a poder trabajar yo. En este caso, pues aquí tengo los jugadores. Yo quiero saber todas las acciones que hace un jugador. Si cada vez que hace una acción un jugador yo lo marco, luego voy a poder filtrar sobre todas las acciones que hace un jugador. Aquí marco los goles. Quiero ver todos los goles que ha marcado ese equipo. Pues si yo filtro sobre gol, puedo verlo. Y luego puedo ir jugando con los filtros. Eso es un poco el tema de los paneles de análisis. Puedo tener un panel de análisis muy complejo. Puedo tener un panel de análisis muy sencillo. Yo trabajo un poco con todos. Tengo paneles muy complejos y paneles muy sencillos. Un poco en función de lo que busque. Aquí me interesa tener información. Un análisis complejo. Hago un análisis únicamente de lanzamientos por poner un ejemplo. O de la técnica de salto. Pues igual no necesito tener tantos filtros. Únicamente con tener tres o cuatro apartados me puede ser suficiente. Y sobre esto iría un poco trabajando para ver los cortes de vídeo. Aquí puedo crear las plantillas de los equipos. Un poco de los deportistas que habéis visto antes. Aquí las voy creando. Voy metiendo los deportistas que estoy entrenando. En este caso, si únicamente entreno deportistas y solo me interesa un análisis propio. Meto a mi equipo o a mis deportistas. Si me interesa también un análisis de rivales, pues aquí podría ir metiendo equipos diferentes. Esto es lo que os he comentado de tema de los paneles. Voy a ir a mi cuenta que tengo paneles más sencillos. Y únicamente, por ejemplo, este panel, fijaros los filtros que tiene. Tiene muchos menos filtros. Es bastante más sencillo. Aquí seleccionaría al jugador. Si hace algo positivo, si hace algo negativo. Y aquí podría desplegar, pues si un compañero que me interesa hace algo. Rival, portero, este por ejemplo. Lo utilizamos para analizar jugadores de cara a observarlos en sus equipos. Para luego poder convocarlos o no a las elecciones nacionales. Vale, yo juego un partido y pues lo analizamos con esto. Un poco en función de lo que a mí me interese. Porque si yo usaría el panel ese grande para todo, me serviría. Seguramente sí. Pero igual recojo demasiados datos que luego no me sirven. Entonces estaría un poco perdiendo el tiempo. Aquí podría enviar luego los eventos que he ido viendo. Lo que hemos visto antes dentro de un partido. Por ejemplo, todos los cortes que he ido generando antes que hemos visto, los tendría aquí. Con los filtros que hemos estado viendo. Entonces yo esto lo puedo ir clasificando no únicamente aquí. Sino que lo puedo ir enviando a estas listas de eventos de este apartado. Aquí tendría las diferentes listas de eventos de lo que hemos visto antes. Pues el partido que hemos visto antes. Por ejemplo, yo tendría clasificado ataque, defensa, contraataque y repliegue. Pues dentro del contraataque yo aquí habría metido todas las acciones de contraataque que a mí me parecen interesantes. Vale, pues aquí lo podría un poco clasificar de lo mismo. Estaba analizando el apartado de la zancada. Pues meto todos los cortes de la zancada que me interesen ahí. He estado analizando aspectos de natación. Por ejemplo, el tema de braza. Pues lo puedo meter aquí los cortes que me pueden interesar de un aspecto diferente. Y luego sobre los cortes los puedo enviar aquí para realizar presentaciones. Yo aquí podría realizar una presentación de un deportista a nivel individual. De un equipo a nivel colectivo. Ir acumulando un poco esos cortes con esta herramienta de presentaciones. Para que veáis. Es bastante sencilla. Aquí lo que hago es únicamente coger los cortes que he ido generando y los voy metiendo aquí en el tiempo. Vale, entonces puedo meter texto, puedo meter una imagen que tenga en el ordenador. Bastante sencillo. Y luego lo puedo exportar. ¿Qué es lo realmente bueno también de todo esto? Que yo todo lo que hago aquí lo puedo compartir con los jugadores o con los atletas. Yo si quiero que un atleta vea algo que yo he realizado, se lo puedo compartir a través de la aplicación y que lo vea en el móvil. Por ejemplo, hemos tenido competición el fin de semana. Joder, tenemos que corregir esto y esto. Quizá no tenemos todo el tiempo que necesitemos para poder estar con el atleta, pero sí que se lo puedo compartir. Y que el lunes, el domingo, el martes, el miércoles vea dónde ha fallado o cuáles son los aspectos que quizá hay que mejorar. Y eso luego lo vamos a trabajar en la sesión. Pues de esta forma, sin tener que estar con esa persona, yo le puedo enviar lo que considero que es más importante corregir. Luego todo esto, ya con un poco más avanzado, lo que hago es que lo puedo exportar a un tema de Excel. Todos estos eventos o filtros que hemos visto, yo lo puedo exportar como Excel y sobre ese Excel trabajar para tener datos estadísticos. Os voy a enseñar ya un poco para finalizar, cómo sería este trabajo ya fuera del programa. Por ejemplo, este sería el análisis de mi equipo completo de la temporada pasada. Si me carga. Esto luego yo lo podría exportar a un Excel para ver datos estadísticos. En este aspecto, esto, si veis, es lo que hemos hablado en el programa de los filtros que están hechos. Entonces, si yo lo exporto a un Excel, lo voy a ir dando diferentes datos. En este aspecto, yo tengo a nivel colectivo los partidos analizados del equipo. Y puedo ir viendo los goles totales que he marcado, la media por partido, los lanzamientos parados, fuera. Pues diferentes parámetros que a mí me puedan interesar. Los del rival, porcentajes de portería, porcentajes de portería por tramos, los tramos de partido. Un poco el modelo de juego, cómo se ha aplicado, las zonas de finalización. Y también un poco una valoración individual de cada jugador. En función de los parámetros, pues qué valoración tendría ese jugador en base a ciertos parámetros. Donde rinde más el jugador por diferentes zonas, por diferentes tramos. Aquí luego, pues, si es un deporte colectivo me puede interesar una cosa. Si es un deporte individual me puede interesar otra cosa diferente a nivel de datos. Y esto lo puedo relacionar con el Excel para que me pueda sacar ciertas estadísticas o datos que puedan ser interesantes. Para mí, así como resumen o como final, lo que más interesante me parece del programa relacionado a cómo vais a trabajar es que puedes compartir la información con los clubes, puedes compartir la información con los deportistas. Puedes darles feedback prácticamente sin requerir la presencia de ese deportista. Incluso también podéis obtener información del club, cuáles son los contenidos que están trabajando en el club, cuáles son los contenidos que trabajáis vosotros para que también puedan ser diferentes. Y que todo eso lo podáis ver en tiempo real o lo podáis ir modificando sin que os lleve mucho tiempo. Por mi parte, este es un poco el programa. Si alguien quiere profundizar un poco más o está interesado, dejo aquí mi correo electrónico para que me podáis escribir. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Fermín. No sé si hay alguna pregunta. ¿Has dejado fundidos? Nadie quiere hacer ninguna pregunta. Bueno, creo que como reflexión, fijaros que estamos hablando de una herramienta muy potente en cuanto a base de datos. No es solo de alguna manera un editor o un análisis de vídeo. No el típico programa para hacer escorting que corta, que tal, que montas tu vídeo. Sino que es una base de datos. Creo que es muy interesante en ese sentido que aquí federaciones pueden hacer incluso un seguimiento desde etapas tempranas, desde infantil hasta juvenil. La evolución que están llevando esos chavales. El tener una base ya de entrenamientos. El tener, bueno, creo que es un programa muy potente. Como os comenta Fermín, se usa ahora en, creo que seguramente es el programa top que hay aquí. Pero tiene una aplicación, desde luego, a cualquier modalidad y, lógicamente, también al nivel en el que nos podemos mover. Pues, si no hay preguntas, muchas gracias, Fermín.